Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy amigos tendremos un partidazo y es que el equipo de la América se enfrenta al equipo de Tijuana en su debut en la jornada número 1 de la poderosísima Liga MX. Amigos, no se me despeguen de este video, ya que en este video voy a darles los horarios y también les daré los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Así que amigos, ya lo saben, quédense hasta el final o bien adelanten un poco este video para que ustedes no se pierdan de esta información acerca de la transmisión de este partidazo. Chicos, si ustedes no se quieren perder de estos partidos en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Suscríbanse que es gratis, únicamente piquenle en el botón de suscribirse y así no te perderás de ningún partidazo jornada tras jornada. Sabadito futbolero, y en esta ocasión tendremos uno de los partidos más importantes de esta jornada y es que el equipo del Tijuana buscará aprovechar su condición de local cuando recibe en cancha del Estadio Caliente a las Águilas de la América, a los campeones del torneo pasado. Así es, cracks, el América, como recordaremos, viene de coronarse hace algunos días para ser exactos el mes pasado, en el mes de Diciembre y llegan bastante bien, llegan bastante motivados y bastante confiados que buscarán sacar el triunfo el día de hoy y también buscarán ir por el bicampeonato. Así es, amigos, por un lado tenemos al equipo del América, las Águilas, los dirigidos por Yardiné. El América, como recordaremos, vienen de ser los campeones el torneo pasado, vienen de vencer fácilmente al equipo de los tígeres y bueno, cracks, el partido estelar de esta jornada entre el equipo de Tijuana y las Águilas de la América lo podrán seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido única y exclusivamente lo podrán ver por la señal de Fox Sports. Para ser exactos, únicamente va por la señal de Fox Premium. Es decir, este partido lamentablemente no se verá por televisión abierta ya que únicamente se verá por esta señal de paga.